Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín, yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan este espacio día con día, muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos sobre sus casos personales que me hacen llegar. Yo les doy respuesta en esta sección llamada Pregúntale a Jazmín. Ya saben, si desean que les dé respuesta sobre algún caso que tengan, pueden publicarlo aquí en los comentarios o en nuestro grupo del Tarot de Jazmín. Debe tener los detalles del caso, fecha de nacimiento y nombres, así como una foto. Los casos más apoyados o relevantes son los que escojo para darles respuesta. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer caso, el cual nos lo manda Bárcenas Montes, quien es hermana de esta chica y ella nos dice lo siguiente. Buenos días Jazmín, tenía una hermana que me quedó en su domicilio. Un día antes me habló por teléfono si iba a ir a visitarla porque se iba de viaje con una amiga a Estados Unidos y me iba a dejar instrucciones para cuidar su casa. Como estaba en la Ciudad de México, me fui el jueves 21 de enero del 2016. Le envié un mensaje y no me contestó a las 8.30 de la noche. Fui a ver al otro día temprano y la encontramos en la cocina. Nació el 16 de julio de 1945 y murió el 22 de enero del 2016. Se llamaba Carmen Montes Juárez. ¿Me podrías decir si fue su amiga que le debía dinero? Ella no le abría la puerta a nadie por la noche. Vamos a ver. Ella es Carmen Montes Juárez. Ella nació el 16 de julio de 1945 y su fecha de fallecimiento es el 22 de enero del 2016 a los 70 años. Vamos a mover las cartas. Vamos a concentrarnos. Nos concentramos en la lectura. Venga, vamos a dar una más. Me siento conectada. Vamos a hacer un corte. Así. Bien. Vamos a empezar con la lectura. Si tú te preguntas si esta persona que le debía dinero fue responsable de la muerte de Carmen, yo te diría que sí. Porque aquí nos sale el arcano 7. Este arcano es bien importante porque nos dice que es alguien muy allegado, es una persona a la que le tenemos confianza. Y yo veo que ella toca la puerta y al momento de abrir entra una mujer pero también entra un hombre. Aquí hay una fuerte discusión en la casa y entonces la toman por la fuerza. Ahora, las averiguaciones siento yo que no fueron por buen puerto porque ella debió de haber luchado por su vida. Porque aquí veo que ella no se quedó así, sin hacer nada. Entonces debería de haber huellas en la casa, incluso tener ADN en las uñas. Pero aquí me dice que no se investigó absolutamente nada. Entonces las cosas se quedaron así. Yo sí veo una mujer y un hombre implicados en su muerte. Y aquí este arcano que me dice que era alguien muy allegado a ella. Entonces podría ser que sí sea la amiga que le debía dinero. Lo bonito de la lectura es que aquí al fondo ella se expresa. Y dice que está en la luz, que está con Dios, que está contenta de haberse reunido con familiares que también ya están del otro lado. Entonces, bueno, esta es la lectura de Carmen y yo espero haberte podido ayudar. Y que te recomiendo cerrar el círculo si es que esto ya no tiene remedio porque no hicieron nada en su debido momento. Y ya, no hay nada más que hacer. Bien, vamos a continuar con el segundo caso, el cual se me hizo muy interesante. Este caso se trata sobre vidas pasadas y nos lo manda Jackie Medina. Vamos a ver. Dice, yo nací el primero de abril del año 1996. Mi nombre es Sandra Jacqueline Escobedo Maya y vine con un miedo profundo a las personas. Mis papás se dieron cuenta a los pocos meses de nacida. Si alguien me veía, cargaba o me hablaba, lloraba horas y horas. Su única solución era encerrarme todo el día sola porque era la forma en que me calmaba. Pensaban que al crecer se me pasaría, pero pasó justo lo contrario. Sentía y siento que las personas quieren hacerme daño y me miran y tiemblo. Se me nubla la visión y es algo tan fuerte que no puedo describirlo con palabras. Todo esto fue escalando de poco a poco hasta que dejé de salir de mi casa. Asomarme por la ventana me causaba terror. No podía trabajar y cuando me armaba de valor y lo conseguía, terminaba dejándolo a las pocas semanas. Alguna vez leí que nuestros miedos más profundos quizás pueden venir de una vida pasada. Hace no mucho soñé a un grupo de apaches en territorio mexicano. Peleaban cuerpo a cuerpo con unas personas vestidas con uniforme. Mientras la pelea se desarrollaba, yo veía a uno de los hombres uniformados hecho bolita en medio de la trifulca. Me decía que tenía miedo de matar apaches porque sabía que en su siguiente vida lo pagaría y que además le daban terror este tipo de enfrentamientos, pero que tenía vergüenza de que sus compañeros se dieran cuenta. Después me gritaba que él solo estaba defendiendo su territorio y siguiendo órdenes. A la siguiente noche volví a soñarlo otra vez. Era yo arriba de un peñasco. Escuchaba a lo lejos muchos caballos acercarse y desde las lejanías y arriba en la montaña las divisaba. Eran esos soldados y sus tropas. Venían a todo galope. La arena era rojiza y me desperté. A la siguiente noche volví a soñarlo. Me decía que era el año 1880. Estábamos en una hacienda y este mismo hombre montaba un caballo. Yo nunca supe nada de los enfrentamientos que tuvieron los apaches con el ejército mexicano. Hasta que platiqué con una amiga escritora y después supe que había soñado la batalla de los tres castillos que se había desarrollado en Chihuahua. Si me atrevo a exponer aquí mi caso es porque me gustaría saber cuál es el origen de este terror que siento. Si descubro el origen de mi miedo quizás pueda solucionarlo. Este grupo es serio y de gente respetuosa. Tenía vergüenza de que alguien se burlara. Espero Jasmine pueda tomarme en cuenta. Gracias por leerme. Vamos a ver este caso interesante. Ella es Sandra Chaquelín Escobedo Maya. Fecha de nacimiento 1 de abril de 1996. 26 años. Venga, vamos a ver. Vamos a mover las cartas. Salió una volando. Vamos a regresarla aquí. Una más. Nos concentramos. Hacemos el corte. Y vamos a darle respuesta a esta chica. El 6 de espadas. ¿Qué te dicen estas cartas? Es como cerrar este círculo y seguir, continuar con la vida. Que la vida sí que te está dando cosas maravillosas. Y el mago dice que tú tienes todas las herramientas para salir de todos tus miedos. Vamos a ver. Las cartas me dicen que todos tus miedos son y provienen de traumas y sí, de vidas pasadas. Y en esta vida es tu responsabilidad arreglarlas. O sea, que tú no te puedes ir de esta vida sin arreglar estos miedos. Aquí también me dice, es también como un karma que tenemos que solucionar. Recuerden que si no lo hacemos, si no pasamos página, entonces todo es repetitivo y repetitivo en nuestra vida. ¿Qué es lo que te está ocurriendo a ti? ¿Sí? Entonces, ok. Tus papás desde un principio debieron de haberte llevado con un especialista. Pero no lo hicieron. Hoy tú eres una persona adulta. Tú tienes que darte esa paz y esa salud mental y espiritual. Tienes que acudir con un psiquiatra. Yo creo que a ti te ayudaría mucho la hipnosis. Pero hazlo con un profesional. Alguien que tenga de verdad conocimiento en todo esto y que te vaya de verdad a apoyar. Porque fíjate que yo veo que más adelante tú vas a salir bien librada de todo esto y vas a poder continuar con tu vida. Como yo te había dicho, te salía el mago. El mago como tu última carta que nos dice, tienes todas las herramientas o las vas a adquirir a partir de que tú vayas a una terapia o con un psiquiatra. Que son los que hacen hipnosis. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo que lo hagas porque sí que vienen tiempos mejores para ti. El estar con miedos, el vivir con miedos, esto no te lleva a nada bueno. Vienes aquí a este mundo a reparar y hacer las cosas como se deben de hacer. Acuérdense por ahí del Ho'oponopono. Que se repite, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y esto sana karmas. Es como el camino que tú tienes que seguir. Este tema espiritual, pero de la mano de un profesionista. Bien, corazones, finalizamos con este triste caso al cual nos lo manda una persona llegada a la mamá de esta bebé. Este caso es muy fuerte, por lo que tendré que censurar algunas palabras. Angélica Navarro Sánchez nos cuenta esta historia y dice así. Vamos a darle lectura. Hola Jazmín, es la primera vez que publico. Quisiera pedirte que hicieras la lectura de esta bebé, ya que por causas muy extrañas estaba al cuidado de su padre y abuela paterna. Mientras su mamá salió a vender gelatinas, ya que el padre no trabajaba. La madre de la niña al regresar a su domicilio se sorprendió que la puerta de la entrada estaba cerrada. Cosa que se le hizo raro. Al tocar nadie responde, hasta después de 40 minutos. Sale el marido y le dice que se quedó dormido y que no escuchaba que tocaran. Ella se le hace extraño y pregunta por la niña que en ese entonces tenía un año y tres meses. Y él dice que está dormida. Ella intenta subir a ver a la niña y él se lo impide, diciendo que la dejara dormir tranquila. Al paso del tiempo a ella se le hace raro que la niña siga durmiendo. Ella insiste en subir a verla y cuando entra al cuarto se percata que la niña no respiraba y tenía su boca morada. Ella al ver así decide correr al hospital más cercano. Y ahí, después de casi cuatro o cinco horas, le dicen que la niña murió por asfixia por reflujo. Y al entregarle el acta de defunción decía que la niña acababa de dormir. Cosa que no era verdad por el tiempo que se indicaba. Cambiaron cosas en el acta de defunción. No dejaron ver ya a la niña hasta que fue el servicio funerario por ella. Jazmín. Hay muchas irregularidades en este caso. La madre sospecha que el mismo padre de la niña le hizo algo. Pero las autoridades no le quisieron hacer caso. Espero puedas hacer esta lectura. La niña se llamaba Azul Yareli Pérez Gómez. Fecha de nacimiento 5 de marzo del 2020. Ella fallece cuando tenía un año de edad. Venga, vamos a ver. Vamos a mover las cartas. Nos concentramos en la lectura. Vamos a concentrarnos porque es una niña muy pequeña. Y tenemos que hacer contacto con ella. Vamos a ver. Venga. Cortamos así. Bueno, aquí me da la personalidad del hombre. El padre de la niña. Yo lo veo como un hombre desobligado, irresponsable. Yo me pregunto, ¿qué te hace a ti como mujer seguir con un hombre así? Que no tiene sueños, que no tiene metas. Y encima de todo, no tiene carácter para cuidar a un niño. Y más, se trata de su hijo. Aquí lo que yo veo que para él, el cuidado de la niña era un paquetote. Entonces, él no estaba dispuesto como a estar lidiando. Si ella lloraba o hacía cosas, él tenía que estar ahí. Entonces, yo lo veo incapacitado para cuidar a un bebé. Lo veo también mal, algo aquí tiene como una desviación mental. Yo siento que fue demasiada confianza de la madre para dejar a la niña. Ahora, aquí lo que yo veo es que el papá y la mamá de él tuvieron mucho que ver. La señora sabe lo que le pasó a la niña. Ella sabe muy bien, pero se va a quedar callada porque es su hijo. Y lo está encubriendo. Es lo que me dicen las cartas. La bebé, por supuesto que está con Dios. Ella está bien, está en la luz, está en mejor lugar, dice aquí. Y ojalá que esta persona pague por lo que hizo. Levanten una averiguación. A lo mejor todavía hay tiempo. Porque una cosa es el acta de defunción y otra que podamos exhumar este cuerpo y hacerle más estudios. Porque aquí hay muchas irregularidades. Hay muchas cosas que no se hicieron bien desde el principio. Entonces, si tu duda es que este señor, el padre de esta bebé, tuvo algo que ver. Pues sí, sí tuvo algo que ver. No estaba dispuesto a estar cuidando a su hija. Para él era una responsabilidad muy grande. Y bueno, pues así es como termina esta triste historia. Le quita la vida. Eso es lo que yo veo aquí en las cartas. Bien, corazones. Estos fueron los tres casos más relevantes que me hicieron llegar. Espero haber podido ayudarles a estas personas a cerrar este ciclo. O a entender mejor cómo fueron las cosas. Ya saben, si tienen un caso similar y quieren que les dé respuesta, déjenme en los comentarios su caso con fechas de nacimiento, nombres y una foto para así poderlos considerar. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides en compartirlos. Y también no olvides en suscribirte a mi canal. Toca la campanita para que te enteres cuando yo estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. 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 Chao.